Hey mis amigos de Juguete, ¿cómo están? El día de hoy salimos de nuestra zona de confort para venir en este evento en Bogotá. Se trata del teatro con subsidio de la 26, el Starfest Colombia Collectors año 2020, la nueva edición. Vamos a ver lo que más nos gusta. Seguidores de Star Wars se dieron cita aquí, coleccionistas y lo que ustedes y yo más nos gusta que son los juguetes. Acompáñenme y sigan acá conmigo. ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! Y junto a estas muestras de arte que han hecho algunos de los fanáticos como ustedes de Star Wars, damos inicio a este evento que juntó coleccionistas, conferencistas, cosplayers y claro que sí, a todos los seguidores de esta saga. Vamos a ver una conferencia de Gus López, un coleccionista que ha llevado el coleccionismo a un nivel superior, pero que al igual que ustedes y que nosotros, también coleccionan de forma masiva. Vamos también a ver varios personajes de Star Wars como el Arturito que anda por ahí caminando y vamos a ver cada stand. Vamos a hacerles una entrevista y a ver cuál es la razón de ser y el fondo de por qué coleccionan. Acompáñenme en este evento y nos ayuden haciendo esto que es lo que nos gusta y que esta vez, que la fuerza nos acompañe. Los árboles caídos que se utilizaron para la persecución cuando los Spiders iban por arriba y por debajo, que tienen fotografías de la película y fotografías que él tomó, realmente que cuando uno hace el camino, se siente dentro de la persecución de la película. La pequeña área es, 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 es a very unusual forest. This is where, ah, Kylo Ren confronts Rey, and you can see the photo in the right, it's a little dark, but it's in this location. And, you know, really, and this is where Rey starts to climb up and he's just running away from a Kylo Ren. Bueno, mis amigos, y aquí estamos con Paolo, él hace figuras custom, no solo de Star Wars, de todo tipo. Paolo, cuéntanos más de ello. Bueno, eh, todo empezó, pues, cuando vi que empezaron a salir estas figuras hasta de tan giros, que, obviamente, no, no cautivaban el ojo de las personas, parecían muy sencillitas, muy loco, entonces, sí. Entonces, decidí, como, coger estas figuras y llevarlas al siguiente paso, que sería convertirlas en estatuas. ¿Y cuál es el primer paso para convertir una figura, de colección una figura ya custom, Paolo? El primer paso es desbaratarla, jajajaja, desbaratarla, quitarle todos los pedazos y identificar que es la posición que quieres que quede la figura final. Y ya después de que la desbaratas y sabes hacia dónde vas a ir, empiezas otra vez a rearmarla, a repintarla y le haces todo el escenario y la base para que quede. ¿Todo esto lo haces, Paolo, para hacerlo parte de tu colección o también los pones a la venta? Realmente no son parte de mi colección. Eso surgió, algo que hice para mí, que a alguien le gustó y ahora me dedico a hacer encargos. Entonces, las personas que tienen estas dos figuras, me las entregan y yo las, le hago todo el proceso. ¿Estas personas que están interesadas en compagan, qué le customizas, cómo le pueden encontrar, Paolo? Yo aparezco en Instagram como OneEarPanda, para que me sigan, y ahí estoy subiendo generalmente como los customs que estoy haciendo y si tienen figuras que quieren arreglar de cualquier tipo de figura, como sea grande, pequeña, gigante, pues me pueden mandar un DM, un mensaje directo y pues yo les, pues estamos en contacto para saber cómo es. La pregunta que todos quieren hacer, pero nadie se atreve, ¿entre qué valores puede costar una figura custom? Esto depende. Muchas veces también me encargan a mí comprar la figura. Entonces, pues, quitando el valor de la figura, una customización puede estar de 40 mil pesos hacia arriba, dependiendo del nivel de detalle de la pieza, hasta la base y el escenario. Entre más complejo sea el escenario y la base, pues mayor será el costo. Paolo, aquí te empezará a llegar mucha gente y créeme que de corazón nos gusta que hagas esto porque nosotros los coleccionistas queremos tener figuras exclusivas todo el tiempo. Así es, esas son únicas y repetibles. Paolo, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén viendo. Síganlo. Estamos con Carlos Alberto, que nos muestra parte de su colección, pero también hay una campaña detrás. Hola, Carlos, cuéntanos un poco más. Bueno, estamos acá exponiendo parte de mi colección personal. Estamos con el palacio de Jabba, de Jabba de Hot, pero aquí hay realmente pues tres escenas secuenciales de la película, del regreso del Jedi. Está aquí el palacio de Hot, en la escena cuando la princesa le iba a ir a desfazada de casa recompensas para entregar a Chuby como excusa para poder rescatar luego a Han Solo, que está por acá todavía congelado en carbonita. Está luego la escena donde Luke es atrapado al rancor y luego la escena donde Han Solo está listo a ser entregado al Sarlacc. Carlos, esto solo es parte de tu colección, me imagino que la colección es mucho más grande. Estas figuras, ¿qué marca son? ¿Qué escala? Aquí hay de varias realmente, no hay una sola. Lo que no hay es vintage, tengo vintage en la casa, pero aquí trato de que fueran más o menos noventeras. Y creo que esta es de la más bien quita, pero de resto son más o menos como de figuras noventeras. Tú me comentabas, Carlos, que aprovechando la exhibición hay una causa detrás. Hay una campaña, si yo soy animalista, pues en mi vida, en mi vida del día a día, entonces hago parte entre muchas cosas del movimiento animalista de la coalición nacional Colombia Sintoreo. La coalición Nacional Colombia Sintoreo es una coalición de muchas organizaciones animalistas del país que buscan abolir la taurumaquia por la vía legislativa en el Congreso de la República. Entonces estamos haciendo un paralelo acá de las aficiones. La afición de coleccionar figuras no le hace daño a nadie, no tiene daño. Un poquito al bolsillo, sí. La afición taurina sí que tiene víctimas. Tiene víctimas a los toros, a los caballos, a la infancia que llevan a desensibilizarla ya frente al dolor a un ser vivo o simpiente. Inclusive a los toreros que a veces cornea por pararse de idiotas al frente de un toro que no tienen que hacerlo. Entonces, nuestro mensaje acá es hoy. La fuerza está con los toros, no con los toreros. Y estamos invitando a todas las personas que asisten acá a la convención para que se tomen esta foto que va a ir en la página de Facebook de la coalición y vamos a estarla mandando a los congresistas que son los que tienen la obligación de legislar para que por fin acabemos con este espectáculo macabro. Carlos, ¿y quién comparte tu causa y quiere formar parte de la comunidad o este movimiento? ¿Dónde te buscan? ¿Cómo te encuentran? La colección es lo que nos une y qué bueno que sirva para este tipo de causas. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora sí llegamos a la parte fuerte del evento, se trata de coleccionismo. Les presento a Alejandro, eres coleccionista de Lego, pero veo que Lego en gran cantidad. Alejandro, cuéntanos un poquito más. Hola, buenas tardes. Sí, mi colección empezó en 1996 con Star Wars. Inicie con Lego más o menos en el 2002, coleccioné diferentes líneas de Lego y esta es parte de mi colección de Star Wars que traigo el día de hoy para Lego. Alejandro, ¿todos estos juguetes son originales o alguno? ¿Te ha tocado customizarlo, encontrar un bootleg? No, todos son 100% originales. 100% ¿Y la idea tuya es ponerlos así en posiciones de batalla como en la película? Sí, la idea es tratar de representar un poco lo que es nuestra guía de la muerte. Es un proceso, todavía me falta, pero ahí vamos. ¿Cuánto tiempo te costó, por ejemplo, coleccionar este tal cual como está? Esto sería una colección de aproximadamente 10 años. Igual como Lego tengo otras series aparte de otros sets que me gustaría también poder exhibir acá. Bueno, ¿estas que son las naves son mucho más complejas o vienen en combo con las figuras? No, por cada nave vienen en promedio cuatro figuras. Hay figuras que son muy difíciles que solo han salido en un set como es esta de Dark Malgus o hay figuras ya más genéricas como son los tropas que ya vienen en diferentes sets. Alejandro, ¿y qué es lo que te anima como coleccionista a mostrarnos parte de tu colección en este tipo de eventos? Esto hace que mi alma de niño todavía esté vivo. Yo creo que seguiré coleccionando hasta el último día. Con eso nos has llegado al corazón, Alejandro, de verdad te agradezco mucho. Somos bastantes fanáticos de la colección en juguetes. Quisiera preguntarte cómo te pueden encontrar y para conocer más de ti. En Instagram pueden buscar a Alejandro Sandoval o pueden buscar en Lego User Groups Colombia, que es un grupo que tenemos de usuarios de Lego. Alejandro, no pares de coleccionar. Gracias, bien. Listo, coleccionistas, y ahora estamos con Andrés, que es muy extraño ver un coleccionista de naves de Star Wars. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cuánto tiempo llevas coleccionando? La verdad yo llevo coleccionando por lo menos unos 40 años. ¿De dónde salió la pasión por Star Wars y por las naves? Imagínate, lo que más quería ver uno en Star Wars eran las naves, los aliens y todas estas cuestiones. Y en esa época era muy difícil conseguirlas, aparte que eran costosas. Entonces ya pasa el tiempo, pasan los años y uno ya se puede dar el gusto. Ya los ingresos son personales y ahí empieza a expandirse. Están, Andrés, apenas es parte de tu colección. En tu colección completa, ¿cuál ha sido la más difícil, la más costosa de encontrar? No, la ha habido, pues no, la ha habido muchas. Es que una colección es de mucho tiempo, de encontrarse cosas, de aprovechar. Tengo piezas muy caras, que son muy caras y las he conseguido muy baratas. Al igual que he tenido piezas que son baratas y las he conseguido baratas. Es muy relativo, es un mundo. La suerte del coleccionista. El día de hoy, Andrés, ¿tienes esto en exhibición o también a la venta? No tengo unas pocas piezas en venta, pero la realidad es que es una exhibición. Y la exhibición consiste en volverle a dar vida a los juguetes que uno ya tuvo, fueron completos y que por el tiempo, por descuido, se le perdieron piezas. Entonces, por decirlo a este, se le hizo el gorrito, el gorrito se ha hecho, el chaleco de esta figura se ha hecho, las alas de las naves son hechas y las calcomonías son totalmente restauradas. Esto no es Star Wars, pero es parte como de la magia de los ochentas, de la juguetería de los ochentas. O sea que también eres amante de He-Man y además restauras juguetes. Esta nave la conseguí en este estado y la convertí en esta. Al igual que esta nave, la conseguí en este estado, con la sala y la convertí en esto, la pinté. Entonces, es para mostrarle a la gente que con poco te puedes volver a darle vida a un juguetes. ¿Esto tú lo haces, Andrés, por amor propio y también por encargos? No, también sí. Entonces mira, por decirlo, la sala, ¿sí ves? Los materiales, esto es un canal Y es completamente Pues, sal Y ahora está la nave Entonces, es como volverle a dar Otra nueva vida A esos juguetes que De pronto han sido usados Y abusados Y se han perdido O sea, no solo es que los pones bonitos, sino que también le funciona El mecanismo Sí, se trata de hacerle funcionar Mira este bolesillo Ah, la lucha Ahí hablaban Esta me tomó mucho tiempo restaurarla Porque como te digo Era este color Le faltaban las alas Me tomé el tiempo para hacerle las alas Y volverle a dar la vida Y más vida, porque O sea, como yo estaba explicando ahora Tú tienes una pieza original Y no la vas a cambiar ¿Cierto? La vas a cambiar original Pero cuando te encuentras una pieza como esta Sabes que le puedes hacer mucho A ver, que tiene potencial La puedes convertir en una de estas Y ya la dejas Ya es un súper lujo Porque los detalles que maneja esta nave Es basados en una nave original de la película Está pintada ¿Cierto? Y detallada Completamente Mira Mira por decirlo Los trenes de aterrizaje Entonces ya se ve el cambio Mientras que tú lo ves acá Y es básico ¿Si ves? Es una pieza plástica normal Y a esta se le ve ya el metal Se le ve volumen Exacto Se le ve ya el metal Entonces es un poquito de... Son dos hobbies ¿No entiendes? El restaurar las cosas Y el coleccionar ¿Juntaste el coleccionar con el diseño? ¿Qué es lo que tú estudiaste? Es que todo es tu diseño Todo es tu diseño ¿Inclusive el arte ojito lo hiciste tú? ¿O ese venía? No, no Este viene acá Este es electrónica Este prende Tiene los sonidos de la película ¡Ay! Se me cayó ¿Se escucha? ¿Si suena todavía? Yo tengo un mix allá De hecho Hay una de si No sé si se cobra ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Si lo escuchas? El motor Están despegas O sea también Los motores Es totalmente electrónica Entonces Aparte Este es un coleccionable Sí Muy bueno Porque es la nave Ya de mayor escala Sí O sea Por dentro Está llena de cables Y de cosas Que Que maneja la electrónica Entonces Aparte El diseño maneja Lo que son voces Tú sabes Es un nivel superior Esta no trae Y estás pensando Hacerle lo mismo A esta O la tienes de muestra No pues la tengo ahí Porque es que Estas maneras Me ocupa mucho tiempo Me lleva tiempo ¿No? Ocupa mucho tiempo Esto es hecho Con Palos de colombina Ganchos de ropa Esferos Tubos de PVC Láminas Y pues Como verán Pues como un poquito De dedicación Se forma una pieza Coleccionable Entonces Pasar una pieza Normal Ponerla en otro nivel Andrés Personas como tú Le dan Alegría al coleccionismo De verdad Muchísimas gracias Por compartir esto Con nosotros Y pues para mí También es bueno Recibir Como eso Y que la gente Lo tome bien Andrés Nuestros suscriptores ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden buscar de ti? No pues en el momento Yo tengo la colección Privada Pero pues pronto Voy a Empezar a hacer reseñas En YouTube De cada una de las piezas Que tengo Estaremos pendientes De eso Andrés Después ya De alguna manera Pues miraremos Cómo 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 les hago llegar La información Claro que sí Créeme que estaremos pendientes Espero que sea pronto Y que sea famosísimo Andrés Muchísimas gracias Que estén muy bien Hasta luego Así es mis coleccionistas Esto ha sido todo Por el día de hoy Al lado de estos libros De arte de Star Wars Y de la edición especial De lujo De marcas como Mountain Dew Gracias a esas como Pepsi Les decimos adiós Recuerden que vamos a seguir Haciendo eventos Como estos Así que ustedes No olviden suscribirse Activen La campanita de notificaciones Y síganos acá En todas nuestras redes sociales Denle un me gusta Y déjenos en la caja De comentarios Cuál es su personaje favorito De Star Wars Que los estaremos leyendo Recuerden que esta ha sido Una presentación De Club de Juguete Mi nombre es Manuel Quintero Y los invito A que juguemos a coleccionar Y coleccionemos jugando De No Gracias por ver el video.